... la Municipalidad de Línea del Mar que ha venido a presentarnos consultaciones y a apoyarnos, a cantarnos el cumpleaños feliz en este aniversario número 75 de nuestro querido Museo PON. Agradecemos a las autoridades presentes, invitados especiales y amigos del museo quienes hoy nos acompañan. Para nosotros es muy significativo que estén ustedes aquí puesto que este museo ha tenido una trayectoria bastante significativa y que ha dejado huella en la ciudad de Línea del Mar. Queremos comunicarles los saludos de la señora María Ejérica Silva Trostoso la intendente de la región de Nueva Paraíso que saluda muy atentamente al directorio del Museo PON y le agradece la continuación que desea llegar para participar en la celebración de la Universidad de Línea del Mar del Mar del Mar del Mar. Diles comunica que lamentablemente no podrá suceder por tener que localizar y pasar diversas actividades a nivel regional que entregar y acompañarnos en esta oportunidad. Sin embargo, la propuesta aprovecha la oportunidad para expresar sus felicitaciones en el nuevo aniversario de Puerto Rico, en el que se puede apreciar muestras de Dios a cumplir en Chile, a través de las piezas en la exposición donde se puede una variedad de venturas en el norte, centro y sur de nuestro país. Comenzamos esta ceremonia y nos acompañamos a... nos sentamos acompañando con la intonación de nuestro índice nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!